La creación de la fiesta nacional de la flor era para hacer un homenaje a los productores japoneses o a todos los productores de flores que había en el partido de Escobar. Fundamentalmente, hace 64 años atrás, la mayoría de los productores importantes eran japoneses y había una gran producción de flor de corte. Entonces se creyó hacer una fiesta como un homenaje hacia estos productores, que posteriormente esta fiesta se convirtió en fiesta nacional de la flor. Desde el primer momento la idea fue de hacer un homenaje, pero después se convirtió en la fiesta nacional de la flor. Y esta es, en este momento, la exposición y única, importante de la agricultura argentina. Y prácticamente todos los productores muestran su producción. ¿Y qué traen? Las novedades y ejemplares hermosos, o sea, plantas, flores, bonsai.